...en la puerta del Colegio Constitución 1812 porque estamos preocupados porque la Comunidad de Madrid está incumpliendo los plazos de finalización de este colegio. Este es un colegio que tiene una gran demanda en el barrio de Vereda de los Estudiantes que está sufriendo una nueva ampliación de las instalaciones porque hay muchos niños en este barrio y que estamos preocupados porque el día 8 de septiembre vemos que las obras no van a estar finalizadas y los niños una vez más van a tener que convivir con elementos constructivos que pueden ser peligrosos y lo que queremos es pedir a la Comunidad de Madrid que hacerle las obras, que le pide también a la constructora que hacerle las obras, que cumpla plazos y sobre todo que tenga claro que la seguridad de nuestros hijos es lo principal y en ese sentido que termine las obras de una vez por todas en este colegio que lleva en obra por prácticamente 6 años.